Vamos a ser parte del proceso electoral dentro de lo que le llamamos Frente de Frentes, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, que es un desafío enorme, que estamos ahí tratando de definir los últimos detalles y vos sabés que el detalle del primero, del segundo, con la lista, no se pueden decir hasta que no están las firmas puestas, pero la verdad que es un proceso muy interesante. Muchos partidos políticos, 10 partidos políticos, que somos parte de la oposición en la provincia, que decidimos buscar las coincidencias para a partir de ahí poder avanzar en un plan de gobierno, porque en realidad lo que tiene interesado este proceso es haber comprendido los procesos históricos anteriores, asumir la responsabilidad de recuperar la provincia, porque creemos que tenemos mucho para dar y que la experiencia de los últimos años, bueno, a un día del aniversario del fallecimiento de Miguel Lifchit, tenemos que decir que fuimos parte del mejor gobierno de la provincia desde la recuperación de la democracia, y hay muchos sentidos de ese lugar, del compromiso de que más allá de la primaria que se genera, vamos a estar todos juntos para defender los intereses de la provincia, para recuperar aquello que se ha perdido y para afrontar las dificultades de estos tiempos. ¿Estás con ganas de un nuevo mandato? Yo tengo ganas, yo las ganas de trabajar las renovo cada día, cada problema que afrontamos y resolvemos es una motivación para seguir adelante. Obviamente sabemos que hay que presentarse por un tercer periodo y la decisión la tienen los vecinos. Hemos evaluado los niveles de aceptación que tienen los vecinos de la gestión y es importante, hemos sido capaces de hacer cambios de equipo el año pasado, escuchando una demanda y una necesidad, cuando uno tiene muchos años trabajando es importante ser capaces de hacer las renovaciones que se requieran, y tenemos tanto en carpeta y tanto por hacer, y creemos que hemos gobernado con responsabilidad, con seriedad, con mucho compromiso y mucha cercanía con los vecinos. Las decisiones están en ellos.